Mi taberna, es mi taberna, de mi abuelo a mi padre, de mi viejo a mi nieto, es mi taberna vieja, lugar sagrado, aquí, aquí he pasado mi vida, y mis quebrados, noches de alegría, noches de tristeza, aquí se ha cantado, y se ha llorado, paredes que son caídas, y caídas, que es un encanto, y este viejo tabernero, cargado de años, con su torpe sabiduría, se está empeñando en recordarles su historia, y de hacerlo cantando. Cuántas noches ya pasé por la rutina, cuando se van los clientes, y solo me quedo aquí. Cuántas noches que dejaron tanta historia, si los vecos hombres suenan de la charla tubaquí. Miramos en el tramo ya que un nuevo ciclo, y ya no viene cubanito, hay, hay a mi cariño, al par de Dios Jesús, de Nazareno, le pedió por acá, cabe la guerra. Cuenta que el polvorín, ha sido culpable, de que en mi calle esté, todo arruinada, le pido a la censura, que nunca vuelva, que estos son carnavales, y no trajetas. De nuevo vuelvo aquí para cantarte, de nuevo al juvenil que yo añoré, de su parte mi calle, a la cantera, hoy regreso pa' ofrecerte mi querer. Y hablo de par en par, hoy mi cabena, a recordar todo lo que aquí viví, que aunque el tiempo aparenta que ya si viejo, me quedan muchos años para seguir, por ti mi calle, hasta morir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos ahí! 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 Con un lienzo de vela, cuatro pinceles y una pareda. Ponga aire de otra tierra, cansado y triste, entré en mi tabela. Sílvame, viejo, póngame aquí una botella de vino. Que quiero ahogar un amor que me mata porque no es mío. Que estoy enamorado, me repetía mientras bebía. Y le puedo jurar que si no la viera más me moriría. Entro en el corazón de este infeliz o en mío de lienzo. Se la voy a pintar, verá que no miento en lo que cuento. Su cabello es azul, con cana blanca, su piel marrón. Pura gitana, cuando es feroz se cubre de tul y su pelo se tiñe. Ya se va ayer, ribeteado en plata que cuando oscurece a la luna la arranca. Ahí se la arranca anda, luciendo la elegancia de su porte andaluz. Y aunque dice que es ciega, su cuerpo es que a mí me enloquece. Con su gran casa al cielo azul, no tengo para pagarle esta copa. Te pido, pero aquí de vuelta es bien somido. Ella cae diamante, la reina, la reina del sur. Hay que ver que de temporales, últimamente están azotando a nuestras ciudades. Las fuertes lluvias de borda en río llenan pantanos. Solo siento la nieve en el frío helado, ya me he constipado. Mi cuña Manoliqui, esta vaya xoxa, a estas atrocidades le teme un montón. ¿Quién me lo vio en chile una vez a noche en la mitad de la cama, en tropa de bebé? ¡Qué memoria la mía con la vejez! Lo cierto es que decía que para asegurarse ha contratado un joven de protección civil. Y ahora por la noche se siente mejor y hasta dice que no hay nada mejor que un buen chavarrón. Viejo, viejo, ya soy, soy sabio del montón, que la vida aún no la ha enseñado más de la cuenta. Y es que todo aprendí de mi gente, por Caín y Taberna. Hay que ver lo guapa que iba, con el traje blanco en su boda, la espanta Cristina. Y qué sencillo que iba, niña, que el Udangarín, y los reyes, su hermana y su puñado. Y los invitados. Toda España contenta, la espanta se casa. Toda España contenta, y el príncipe más. ¡Qué memoria la mía con la vejez! Lo cierto es que decía que el príncipe Felipe rebosaba alegría y llegó a comentar. ¡Ay, Martínez, Ángeles, lo siento por ti! Dira lo que tú quieras, pero me quedo con la litera. Miejo, viejo, ya soy, soy sabio del montón, que la vida aún no la ha enseñado más de la cuenta. Y es que todo aprendí de mi gente, por Caín y Taberna. Hay un rinconcito al que mi viado oí, y desde niño llevo en el alabé. Con el paso de los años, yo fui creciendo al compás de ella. Con el paso de los años, yo fui aprendiendo junto con ella. En mi taberna vieja, lugar sagrado, aquí pasé mi vida y mi quebranto. En mi taberna vieja, lugar sagrado, y un viejo tabernero, Cargado de años, con su sabiduría, se está empeñando en demostrarle a Caín y con su encanto. No recuerdo mi niñez, parece ayer, todo el tiempo pasado, desde aquellos años viejos. Sobre el mismo mostrador que hoy está ahí, Y para mí me sentaba, y me comentaba así. Aprenda, cuida estas paredes que son el pan que dará a tus hijos, El mismo que yo te estoy dando, y el que en mi pared me entrego a mí mismo. Y lleva orgulloso siempre tu oficio tan modesto y tan señero, Que algún día desde la gloria, se vea viejo tabernero. Recuerdo, igual si lo estuviera viendo, La noche que explotó, cae, Era en la calle un lamento, Ruina, dolor y pena, Llenaba, Llenaba, Ay, Ay, Mi tacita De sangre, Ay, De silencio, ¿Qué le pasa? Qué le pasa señora María? ¿Por qué llora yo le preguntaba a esa pobre mujer afiría? Es mi niño, es mi niño, por Dios no lo encuentro, maldita glosión me lo ha robado, terrible dolor que llevo entro. Tranquila mujer, que seguro su padre no encuentra, tomes en la comida de vino y verás como todo se sorprenda. Y al pasar la media hora, y al pasar la media hora por la puerta aparecía su cigarro de buscar. Comien pares a mi salgo, comien pares a mi salgo por mi amar y pa' pasarlo y no quiero ir a llorar. Hoy no hay viento de levante, ya sale la parquillita, velas de plega al viento rumbo a Barlovento, van por caballitas, Vienen ante a mi taberna, un café para estos hombres, la vida del marinero, viejo caletero, Dotao como el bronce, y mientras el clare se guía, las buenas van preparando, sucia en la en la taberna, mientras el paz sienta afuera, la maña los va a esperar. Cuando, cuando el sol se va poniendo, aquello regresará, y un cartel allá en la puerta, irá con arte y salero, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay ¿Qué va? ¡Ay, caballa caletera! Y aquí estoy yo, que mata el vida que sea cuando lo importante está en este rincón Capricho de Dios, donde duerme el sol, donde se reza en un folclor Calle tratada a susurrir como el río, viaja al mar pa' morir Otra vez ya me llegó otro final, mi puerta de nuevo cierra, la luz de mi taberna se apagó Pero sabe que en lo más profundo de mi alma sigue tu sabor Porque el tiempo aquí nunca deba ir, que cien tabernas han de resurgir Un viejo tabernero con su propio estilo, se ha empeñado en contra de su señor oficio Coplas pa' soñar, un beso a sus cuerpos, coplas que ríe y cantó dolor muerto Coplas que citimos, que han merecido, coplas que carangé y trago para ti Pero aquí volveremos pa' empezar de nuevo, que de coplas y de eso no nos cansaremos Más quien devolverá a mi ca y su estilo, quien le va a curar su corazón pa' el tío Otra vez ya mi canto se apaga, la puerta se cierra, se va mi taberna Otra vez donde de la ilusión me otorgo la fortuna de cantar mi tierra Y si ahora se marcha este viejo, solo espera que los carnavales Demos que nunca olvidemos que las fiestas se viven en la calle Mi taberna se cierra, me tengo que marchar Pero vuelvo mañana, otra vez a mirar Mi taberna se cierra, ya vamos a llorar Mi taberna se cierra, ya vamos a llorar Mi taberna se cierra, ya vamos a llorar